y bueno en el día de hoy chicos bueno mucho tiempo de inactividad así que la verdad que quería dar hacer un vídeo explicativo el cual pues no he estado subiendo vídeos durante pues prácticamente dos meses este va a ser un vídeo corto donde voy a explicar brevemente el por qué y también el futuro del canal bueno muy brevemente no he subido vídeos durante tanto tiempo debido a que bueno estaba sintiendo que estaba un poco quemado quizás no estaba con tanta ilusión como como anteriormente y eso iba a ser pues el estar grabando y editando y haciendo los vídeos pues sin esa ilusión sin ese sin esa motivación y estaba pensando que para hacerlo sin ganas y que todos ustedes pues lo noten que me noten un poco apagado que no esté tan fresco con las ideas pues decidí tomarme un tiempo primero pensaba que necesitaría pues dos dos semanas tres pero bueno he seguido descansando la mente con tranquilidad con paciencia y creo que ahora ya es el momento adecuado ya he recargado las pilas así que seguiremos subiendo contenido de fútbol ecuatoriano bueno antes que nada decirles y estoy abierto a que en los comentarios pues pongan un poco sugerencias de vídeos de series que les gustaría ver en el canal estoy pensando y replanteándome si el vídeo diario de noticias el cual teníamos antes pues como algo fijo pues seguirá o no en el canal si va a seguir el hablar de jóvenes promesas tanto del extranjero también del campeonato nacional de la sub 20 de la selección absoluta de la sub 17 de la sub 15 de nuevos jugadores de raíces ecuatorianas en el extranjero también hacerles seguimiento entrevistas también me gustaría e incluso pues porque no de vez en cuando algunos pequeños blogs porque les adelanto que el próximo vídeo que no sé si será el este fin de semana o mañana o el lunes habrá un blog un pequeño blog no tan largo de lo que ha sido la primera vez yendo a ver a la selección ecuatoriana de fútbol en vivo en directo he estado fui a ver el partido entre ecuador y nigeria en newark en eeuu ya les contaré en ese vídeo pero fue una experiencia única inolvidable el ambiente ha sido wow tremendo y decirles que bueno tengo cuenta de twitter en la cual el estado activo durante estos dos meses hablando de algunos jugadores retuiteando comentando algunos fichajes como por ejemplo el de antony valencia no por el royal and werp recientemente que eso fue oficializado en el día de ayer entonces mucha gente me ha preguntado que dónde estoy si tienen twitter o si no se lo pueden crear porque por ahí suelo estar bastante activo de todos modos como digo espero volver a toda la normalidad les animo a que pongan en los comentarios recomendaciones sugerencias de vídeos voy a intentar también el tema de las entrevistas o de viajes también haciendo pues unos pequeños blogs o visitando jugadores ecuatorianos bueno veremos trataremos y nada decir que muchas gracias a toda la gente que me ha preguntado por instagram por interno por whatsapp por twitter que donde están los vídeos que como estoy si me ha pasado algo no me ha pasado nada más que pues eso después de tres años prácticamente subiendo un vídeo todos y absolutamente todos los días de lunes a viernes pues he querido descansar ya no tenía esa fuerza mental y esa frescura para poder estar delante de los micrófonos y sentirme a gusto y pues eso decidí que para no estar haciendo algo forzado sin tanta ilusión y tantas ganas pues lo más responsable y lo más honesto con todo el público pues era el descansar y no estar subiendo contenido por subirlo porque luego me lo iban a notar les iba a gustar menos el contenido me iban a ver más desanimado todo eso se nota entonces decir que ya tengo la mente mucho mejor estoy con mucha más fuerza con ganas con ilusión de que se vengan muchísimos vídeos y como digo también me gustaría hacer vídeos un poco más pues tipo de curiosidades de hablando pues a lo mejor de jóvenes promesas de 18 años de 17 haciendo posibles 11 hablando también de cara al mundial es verdad que ahora está todo el tema de lo de bayron castillo pero espero y deseo que no suceda nada raro pronto se sabe se sabrá la decisión final pero bueno no no quiero enrollarme mucho porque esto era para hacer un vídeo corto el próximo vídeo atentos al canal ecuador versus nigeria un blog desde el estadio con mis opiniones también un poco grabando las afueras con la afición activen la campanita esténse atentos y nada muchísimas gracias como siempre a todos por el apoyo recuerden seguirme en mis redes sociales nos vemos con más contenido que nunca y que cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo sin haber estado activo pero lo he notado con los con los mensajes diarios que todo siempre les vaya de maravilla